Bueno, muy bien, aquí estamos. Les quería mostrar cómo se cierran los parciales. Aquí se me acaba de activar la alerta del 2.5 a 1. Miren que en este punto el trade ha llegado al 2.5 a 1. Les muestro aquí 2.52. Simplemente lo que voy a hacer es correr. Voy ganando 51. Corro el take profit de 60 que trataba de ganar. Corro el take profit y vengo aquí a volumen, doble clic y cierro el 80%. ¿Cuánto es el 80% de 0.07? Pues simplemente cojo 0.07 por 0.8. Eso me da 0.56. O sea que cierro 0.06. 0.06 y le doy aquí cerrar. Inmediatamente lo que me iba ganando, esos 42 dólares, de esos 50 dólares que me iba ganando, 42 dólares ya se van a caer historial. ¿Sí? Y el resto queda corriendo libre de riesgo. ¿Y qué voy a hacer en este momento? Simplemente mando el profit. ¿Dónde está el menos 27 diario? Entonces ustedes se devuelven a marcar el tiempo diario y observan que el precio más alto, más alto de todo esto era este menos 27. Entonces ustedes ¿qué van a hacer? Coven aquí, mandan el profit acá arriba y lo anotan simplemente 1.13400. Le podemos ponerlo. Entonces me vengo acá y coloco el TP en 1.13400. Oh, perdón, perdón, perdón. 2.13400. 2.takeprofit. 13.400. ¿Sí? Y listo. En caso de que la operación siga corriendo, miren que el profit ya ni se ve, es un profit diario, la operación me entregaría 57 dólares más. En caso de que la operación se devuelva, ya me va a sacar en cero. ¿Sí? Pero pues la idea es que siga corriendo y ya como está libre de riesgo, yo ya tengo el 2% en esa operación asegurado, dejo correr. Arriesgué 20 dólares para ganarme 60, cerré 40, o sea que estoy cerrando el 2%, y entonces ya dejo correr el resto. Si llega a coger otros 57 dólares ahí, pues maravilloso. Al final estaría sumando, si tú ves, serían 42 más 57, pues serían casi 100 dólares. Para una relación al final, al final de todo, 5 a 1 que está muy bien. ¿Listo? Fue muy rápido este trade. Tuvimos 1, 2, 3, 4, bueno, acá no la había visto anteriormente, pero fueron 3, 4 horas de trade. Y bueno, ahí está cómo cerrar los parciales. Veas el video, porque yo sé que esto fue un poco rápido como se hace. Véaselo las veces que sean necesarias. Y bueno, nos vemos en un próximo videito de estos de Easy Trading. Un saludo. Chao, chao.